Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Hoy estaremos viendo que las skins de DC volverán a la tienda. Esto es debido a que pronto nos llegará la skin del Batman que ríe. Para los que quieran saber cómo obtenerle y conseguirlas, se los dejo en un link acá arriba. Y además ya tenemos disponible lo que serían las recompensas de la FNCS de Fortnite. Les estaré enseñando cómo conseguirlas. Lo primero que deben realizar es loggearse en su cuenta de Epic Games. Ya sea en la página o en el launcher. Luego deben irse a lo que sería su nombre. Y se va a desplegar esta pestañita que nos aparece cuenta. Ingresamos aquí. Y nos va a mandar a nuestra página de cuenta. Y nos vamos a esta parte que dice conexiones. Ingresamos aquí, nos vamos nuevamente a donde dice cuentas. Y aquí podremos verificar si tenemos nuestra cuenta de Epic Games con la de Twitch conectada. En el caso que no la tuviéramos conectada, nos saldría conectar. Y lo que deberían hacer es ingresar los datos. Les enviarían una autentificación al correo. Y ahí ya quedaría conectado. Luego deberán dirigirse a lo que sería su página de Twitch. Deberán estar loggeados. Iremos a este iconito. Bajaremos a donde dice Drops. Y aquí ya a mí, por ejemplo, me aparece lo que serían las recompensas por ver la FNCS. Pero en el caso de que no les apareciera, deben ir aquí a lo que serían todas las campañas. Y bajan y buscan... ...donde dice Fortnite. Le dan clic y aquí nos aparecerían todas las recompensas que obtendremos por ver 15 minutos lo que sería la FNCS. Como podrán ver, el día de hoy, 16 de octubre, hasta el lunes 18 de octubre, podemos obtener la primera recompensa, que sería el icono de Chishpanky. Del sábado 23 de octubre al lunes 25 de octubre, obtendríamos el graffiti de Charlotte. Del jueves 28 de octubre al sábado 30 de octubre, obtendríamos la pantalla de carga. Y el sábado 30, obtendríamos el bundle completo, por si alguien no lo pudo ver. Y además, obtendríamos lo que sería la mochila. Pero hay algo curioso. Este dato sería para las personas que ya cuentan con la mochila de la FNCS. Si nos vamos a Casiguero y entramos a la parte de mochila, buscamos donde tenemos nuestra mochila de la FNCS, podremos ver que ya contamos con este nuevo estilo de esta mochila morada, con líneas doradas de esta FNCS, listo para poder usarlo en nuestras partidas. Y bueno gente, estas serían las recompensas que podemos conseguir hasta el momento. Recordad que lo que sería el icono de Shinpanky, el spray de Charlotte y la pantalla de carga, son ítems inclusivos que podemos conseguir solo por ver la FNCS. Espero que les haya gustado el video, si es así, darle like, suscribirse, activar la campanita para saber de mis nuevos videos, y hasta la próxima. Nos vemos, adiós.